¿Qué pasa con el club? Bueno, esperando un mejor 2021 y que la fiesta vuelva al Ferro. Ojalá, ojalá el año que viene hay que hacer fiesta doble, entonces, por la de este y por el 2021. Bueno, Ricky, ¿cómo te vinculaste al club? Mirá, ingresé cuando Chelo Pérez tenía la escuelita de básquet, porque yo jugué al básquet, entonces mis hijos querían jugar al básquet, y porque me había quedado simpática la maquinita que tiene el escudo. Entonces vine, averigüé, estaba Chelo, que yo lo conocía de chico, entraron los chicos y después Gustavo Hernández me dijo un día si lo ayudaba una horita por semana con la parte de la tesorería, porque había empezado a jugar a la paleta. Y ahí cuando dije que sí, desde ese día, hace casi 11 años estoy metido dentro del club, lo adoro, lo amo, y trabajamos muchísimo para llevarlo adelante. Bueno, Ricky, para el 2021, ¿posibilidad que se incorpore alguna actividad? ¿Hay lugar? ¿Hay espacio? ¿Se puede? Hoy, digamos, todo lo que nos está pasando es que para organizarnos, como nosotros hacemos siempre a fin de año, hoy la incertidumbre nos genera que no sabemos cuántos chicos va a haber por espacio, qué espacios vamos a tener disponibles. Así que la verdad que está medio difícil. Vamos organizando las actividades que hoy están y en base a cómo continúen los protocolos y cómo sigue esto de la pandemia, veremos si hay lugar para nuevas actividades o hacer crecer algunas que ya están. ¿Cómo se han manejado en la virtualidad? ¿Qué has podido charlar con los profes? ¿Qué sensaciones les quedan a partir de la reapertura de prácticamente todas? La realidad es que los clubes deportivos se encontraron con que el Zoom sirvió durante un mes, un mes y medio. Después los chicos, imaginate el chico que hace natación, que el Zoom le sirve, escucha charlas de los profes, pero después llega un momento que el chico quiere meterse al agua, el de básquet quiere picar un balón, el de artística quiere saltar una colchoneta, el de patín necesita patinar. Entonces, la verdad que para lo que es los colegios y escuelas quizás pueda ser más provechoso. Para los clubes sociales y deportivos fue un paliativo, fue una forma de estar en contacto con los chicos y en general de todas las edades se fueron cansando de los Zoom y llegó un momento que el profe entraba y había dos chicos.